Bueno, aquí estamos, estamos en Política y vamos a las últimas de último minuto. Indudablemente, indudablemente, es imposible uno no sensibilizarse, que se le arrugue el corazón, que fluyan las emociones negativas ante esta noticia con la que, con la cual nos hemos despertado los dominicanos. Seis caráveres, de niños, han aparecido en el cementerio Cristo Salvador, de manera semicubierto, ha sido la noticia que ha acopado los medios de comunicación, y la curva noticiosa va por la versión que da el el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud ha asegurado mediante una comunicación, o ha informado, mejor dicho, que le entregó a una funeraria esos cadáveres para que sean sepultados. Una funeraria con la cual el CNS ha dicho que tiene ese contrato de servicio de gente que muere en los hospitales, se lo pasa a la funeraria para que entonces le den sepultura. Es una información muy escueta, Ángel y Máximo, una nota que no explica nada, simplemente informa a una versión. Yo creo que las explicaciones de esto tienen que venir indudablemente. Seis niños, seis cadáveres de infantes, ¿verdad? Quiero aclarar que no son neonatos, son niños que ya tenían cierto nivel de tamaño, cierto nivel de vida. Habían entre 36 semanas, 24 semanas, 40 semanas. Son neonatos de que no son reclamados, fallecen en los centros y los padres, según lo que comenta la versión oficial. Entonces, ellos lo que hacen con la funeraria, contratan el servicio funerario para que le den cristiana sepultura, pero aquí es ver y esperar la reacción, porque aquí entonces quien tendría la responsabilidad de que estos cuerpos aparecieran ahí en las afueras del cementerio, es la funeraria. Exacto. La verdad es que es un tema muy triste, porque esto es que yo cobro por un servicio que le doy al Servicio Nacional de Salud y cuando me entregan los cuerpos, entonces yo lo que hago es que lo deposito donde yo entienda más cercano. Hay que rastrear cuál de los, porque también no voy a decir que fuera la funeraria en sí, sino quizás la persona encargada de hacer esto, porque ir a llevarlos y dejarlos ahí tirados, como si fueran fracos de basura, al lado del cementerio, es algo grave, señores. También otro tema es que ustedes bien saben que los cementerios públicos son, no son cuidados por absolutamente nadie, y para nadie es un secreto que ese mismo cementerio, Cristo Salvador, ustedes han visto, quienes nos escuchan, el que va a un entierro ve con dolor, o sea, usted tener que darle martillazos y pedradas a una caja de muertos para que no se las roben. Oiganme, que eso pudo haber pasado también, o sea, hay que ver, por eso digo, hay que esperar la versión de la funeraria para ver qué pudo haber pasado en ese caso. Hay una palabra que aplica para esto y es consecuencias, que cada vez que se dan esos casos, que fallecen niños, así en gran cantidad, porque señores, son media docenas de niños. O sea, nosotros necesitamos consecuencias, Hansel. Sí, yo quiero, exactamente, porque yo quiero verlo en varias direcciones. Empezando, ¿en cuáles centros hospitalarios murieron esos niños? ¿Por qué murieron? Porque yo hice máximo el énfasis al principio de que no son neonatos, porque no son criaturas que murieron durante la labor de parto. No son criaturas que en esa labor tediosa del parto fallecieron, como a veces también fallece la madre, lamentablemente, sino que son niños que ya tenían días, tú lo has señalado, quizá algunos meses. Entonces, ¿cuántos niños están muriendo en nuestros hospitales? ¿Por qué están muriendo los niños en nuestros hospitales? Es lo primero que hay que explicar aquí. Segundo, ¿cuál es el proceso de contratación a una funeraria para que le dé sepultura a estos niños? ¿Cuál es el protocolo? ¿Dónde los sepultan? ¿Apareció la familia o no? Porque a veces dicen también, bueno, el niño apareció muerto, el niño esto, pero la familia no ve el cadáver. Nosotros hemos tenido muchas denuncias en medio de comunicación, de gente que dice desapareció mi hijo. O sea, yo repito lo que he dicho en varias ocasiones, y perdónenme, compañeros, los procesos, por dolorosos que sean, y este al menos para mí es muy, muy doloroso. De hecho, yo no puedo ni ver ese video y conversábamos máximo yo que le pasa lo propio. Pues después, en mi caso, después que soy padre, mi sensibilidad se ha disparado a un doscientos por ciento. Yo no puedo ver esas fotos. Entonces, los procesos, por duro que sean, quieren decirnos algo. ¿Qué está pasando con nuestros niños en nuestras maternidades? Y, bueno, pero por ejemplo, todavía el Servicio Nacional de Salud, que fue muy pronto en dar una respuesta a este tema porque se hizo popular, todavía aquí no se sabe por qué murieron. Las consecuencias. Las consecuencias. Pero hablaron, pero hablaron. Lo que estoy diciendo. Pero hablaron. Pero, por ejemplo, ¿dónde está el informe de los treinta y cinco niños que murieron en febrero? Exacto. ¿Dónde está ese informe? Y que se olvida. A seis meses. ¿Dónde está ese bendito informe? Se olvida. Si se hace viral otra vez, quizás ellos dan una explicación. No, es que aquí se apuesta que se olvide. Exacto. Sí, por eso mismo, porque no hay consecuencias. Lo que yo decía es, eso lo abarca todo lo que está sucediendo aquí. No tenemos consecuencias, vuelvo y digo. Hay que poner en contexto que esos niños de lo que habla Máximo fue los mismos médicos, un grupo de médicos que está pasando, como haciendo la pasantía. Sí. Denunciaron de que en los hospitales había una cifra que se estaba maquillando, entre otras cosas, y ahí se lleva, se dijo que se iba a investigar cuál era la razón de la muerte de los niños y que se iba a investigar. Ese tema quedó como queda muchos otros en el aire totalmente. Y hoy en día es el tema de estos seis niños encontrados en la puerta del cementerio Cristo Redentor, perdón, Salvador, en Santo Domingo Este, específicamente en San Isidro, quien pone ahora nuevamente el tema sobre el tapete. Ahora. Yo creo que hay que decir primero que el Servicio Nacional de Salud responsablemente se ha pronunciado para mí en un tiempo récord de que se corresponden niños que estaban en cierta situación y que ellos pagaron a a funerarias que vayan a retirar el cadáver. Pero también entiendo que tiene que existir una explicación de parte de o que o que se establecen responsabilidades con esta empresa que es una funeraria para ver cómo esas personas están sancionadas por este tipo. Pero parte de manipular la información es no decir el nombre de las funerarias. Sí, se supone. Aquí está el informe, perdóname, porque hay una nota que ha salido de último minuto. Sí, dice la directora del hospital Ciudad Juan Bosch. ¿Cuál es ese hospital? El que está precisamente en la Ciudad Juan Bosch. Ok. La directora del hospital Ciudad Juan Bosch, Marielda Reyes. Marielda. Marielda informó ayer martes que fueron entregados seis cadáveres, dice ella, de neonatos. O sea, fallecieron ahí en el hospital de la Ciudad Juan Bosch, que eso hay que investigarlo. Fueron entregados a la funeraria La Popular, de la zona universitaria, con quien tienen un convenio por pago de servicio para que recibieran una sepultura. De de esta nota, según esta nota, fue a esa funeraria La Popular, que se lo entregaron, y los niños fallecieron en el hospital Ciudad Juan Bosch. Pero hagamos una triangulación. Pero porque fallecieron también. No, está bien, pero hagamos una triangulación. Es que no se profundiza. Pero hagamos una triangulación. ¿En qué caso? Los niños, pero porque miren, miren esto. ¿Cuántas funerarias deben haber de Ciudad Juan Bosch a la zona universitaria? Eso es lo primero. Segundo, porque es que usted no puede usted no puede ir, venir de la de Ciudad Juan Bosch a la zona universitaria para ir a enterrar al Cristo Salvador. No. A concho, ¿verdad? Es mejor por allá contratar una funeraria por allá. Digo yo, entonces también ahí cuando viene a verse de estapa un negocio medio oscuro también del SNS con el tema de las contrataciones de las funerarias. No, porque es un negocio que es un país que hasta con la muerte se negocia. No, pero con la basura, con la basura, con todo. Mira, Angeli, no mencione basura hoy aquí, por favor. ¿Por qué? Porque no queremos mencionar la innombrable. Bueno. Dame un tema serio. En el caso de estos niños que han fallecido es una información todavía en proceso porque aquí tienen que salir muchas cosas. Y dice Marilelda, de que la funeraria había confirmado de que habían sido enterrados los cadáveres. Guau, es que esto parece que estamos en una película. Pero yo le pregunto cuál es el tema con proteger a esa funeraria. Si está el tema ya en la palestra pública. Para mí. ¿Ya cuál es? La funeraria popular. Funeraria la popular. En la zona universitaria. En la zona universitaria. Ahora la funeraria tiene que dar una explicación. Por eso decía que que se corresponda con lo que están diciendo las autoridades. Qué difícil. Political. Vamos a política. Vamos a política porque se siguen dando movimientos en el país. Como lo habíamos dicho hace algunas semanas, hoy el alcalde de los Alcarrizos, Cristian Encarnación, anunció su renuncia del PRM. Dice él que se va por maltrato y por racismo. Se va porque el PRM le va a dar la plaza a Junior Santos que en los próximos días pasa a juramentarse al PRM. Es un cambio. Y este señor, Cristian Encarnación, se va para el PRD. Es asunto de días para que esos anuncios vayan concretizándose. Ahí no hay... Esa es la ecuación que se va a jugar ahí. La salida de Cristian Encarnación era inminente. El PRM no lo quiere. Ahora. Bueno, pero yo te hablo de ahora. Ah, pero ahora. Una cosa ahí te quise y otra cosa ahí te quiero. PRM no lo quiere. Con él se habló, tengo entendido, pero él no entendió. Él dijo que fue doce veces a Palacio. Él dijo que la alcaldía o nada, dijo que fue doce veces a Palacio. Sí. Yo tengo un audio que... Déjame ver si lo encuentro. Que no lo escuchaba. Déjame ver si lo encuentro. No, porque es un audio público. Sí. Yo no lo escuchaba. Él dijo esto ayer. También lo que dijo de que no lo... ¿Qué dijo Cristian Encarnación? Dígame, profesor. Estaba enojado con él porque él no quería usar los recursos del Estado. Ocha hora. Cualquiera haya. Señores, pero quien oye ese señor, la suerte que aquí todos nos conocemos. Aquí sabemos hasta el cojo cuando es sentado, sabemos que cojo. Esto dijo Cristian Encarnación ayer. 30 años y se fue de mala manera. Danilo Marina se fue y así se va a iludir el 16 de agosto del año que viene. Muchas gracias. Eso dijo él antes de juramentar de salir del PRM. Él va para el PRD y pero hay un libro en los alcarrizos ahora, Máximo, tú que estás en ese tema de la alianza. Sí, Cristian es un caso de estudio. Sí. Porque eso era lo que decía de que ahora el PRM no lo quiere pero el PRM sabía quién era Cristian Encarnación. El PRM sabía cuando le dio la candidatura, el prontuario que tiene Cristian Encarnación. El PRM sabía inclusive los solares que presuntamente mientras él fue diputado se adjudicó a su persona. El PRM sabía. La verdad es que la gente, los pueblos tienen lo político que merecen. ¿De dónde es que Cristian? De los alcarrizos. No, pero los alcarrizos. Yo creo que los alcarrizos como que se le fue la mano. No, no. No, no. En los alcarrizos hay mucha gente. Nobles. Claro que sí. Lo malo es que en la democracia la mayoría votó por Cristian. No, porque ese fue el que el PRM llevó. No, no. A esa, a esa frase. No, 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 no. ¿Quién es que pone las candidaturas? Las candidaturas las ponen los partidos y yo como persona, como ciudadano, decido por quién votar. No, hombre, no. Él ganó ahí porque la gente le votó. A la ciudadanía, a lo alcarrizos, tú le vas a exigir que vote por. Angeli, pero tú estás hablando. Por el peledeísta, entonces. Tú estás hablando de ciudades civilizadas, donde la gente no vota por 500 pesos y un pica pollo. Tú estás hablando de lugares donde la gente. Pero él no hizo su gestión porque él ganó y él ahora mismo alcalde por eso. No, están maltratando a los alcarrizos. El primer filtro es el partido. No, no, no. Mi abuela que falleció hace dos meses era de los alcarrizos. Y si los alcarrizos eligió a Cristian Encarnación como alcalde, problema de los alcarricenses. Alcarricenses. ¿Por qué? Porque si usted sabe que este señor, que aparte fue diputado, yo no sabía que él había sido diputado. Ah, y siguen votando por una persona como Cristian Encarnación. Sindicalista, diputado. En Santo Domingo este, que tú el mundo, hasta yo voté por Manuel Jiménez. Siendo diputado. Por ejemplo. Bueno, le dieron un voto de confianza. Siendo diputado. Cristian Encarnación. Además, él fue el candidato que impusieron. Es un candidato impuesto. Él era el candidato. No creo que sea impuesto. Perdón, Hans. No, Manuel Jiménez nunca fue un candidato. No, no, no. Cristian Encarnación. Pero dámoslo al carrizo. Pero dámoslo al carrizo. Que démoslo al carrizo un chingo. Dámoslo al carrizo. Es que no le guste. Es que son racistas también. Perdón, por favor. Los alcarrizos merecen más. Démosle un chancecito a los alcarrizos. Deberían los alcarrizos, que después de tú, de Cristian y Menegas, levantar la cabeza. Ya la levantaron. Pero por ahí también está Santo Domingo Oeste. Pero que salen de uno para meterse en otro peor también. Seguimos en los alcarrizos, Angeli. Va a haber tiempo. Calma, calma. Tú esperas que abran el metro para tú y hablo al carrizo. Deja de hablar de los alcarrizos. Los alcarrizos, hay un problema ahora porque este señor va para el PRD otra vez. Y entonces ahí querían alianza. Pero los peledeítas no quieren a Cristian Encarnación. Quieren a Jaco. Quieren a Jaco Alberti. Entonces no se sabe qué va a pasar en los alcarrizos. Si usted conoce los alcarrizos, llámenos 809-221-9494, 809-221-9494, Junior Santo, Cristian Encarnación o Jaco Alberti. En el caso de Cristian, perdón, que mencionábamos siendo diputado, fue el que organizó la pandilla que tiró la silla en la convención del PRD, desde donde se dividió el PRD y nació el PRM. Cristian Encarnación, Eugenio Sedeño, siendo diputado también, y otros fueron los que organizaron la perversidad de la tirada de silla en la convención del PRD, de donde nació el PRM. Adelante, buenas tardes. ¿Usted qué opina? En la batalla de la silla. Adelante. ¿Con quién hablamos? Ponte el audífono. Le habla el señor Lluveres. Dale Lluveres. Con respecto al tema del síndico. Dale. Espera, yo soy de los alcarrizos. Cuéntanos. Y yo soy una persona decente, la joven, primera vez que escucho su programa. Sí, ella es Angeli Moreno. Sí. No puede hacer un comentario como tan así, sin saber. Ella le va a pedir disculpas a los alcarrizos. No, tranquilo. No, para nada. Otra cosa, mira. Vamos a dejar el oyente hablar y después. Sí. No hay una gente más ladrón que Junior Santos. Ay, Dios mío. Coméntalo. Es que ustedes, de Dios, iban a votar por él ahora. Entonces, yo como que no entiendo, pues. Gracias, hermano. Ahí. 809-221-9494. Antes de que llame otro oyente. No, no, no. La audiencia va a llamar. Mi abuela vivió toda su vida en los alcarrizos. Pídele perdón a los alcarrizos. Ahora, yo voy a decir algo. La democracia de este país, mayoría, se impone sobre el resto. Es que a los alcarrizos no llega la democracia. Yo no sé cómo en Santo Domingo Este, de donde yo soy, ganó el cañero, pero ganó. La mayoría que hizo el cañero. Sí, pero pídele perdón a los alcarrizos. Ahora, Santo Domingo Este tuvo al alcalde por el que le pagaron. Sí, pero pídele perdón a los alcarrizos. 809-221-9494. Entonces, ¿van a saltar desde quién? De fulanito a Junior. Han mejorado hoy. 809-221-9494. Pídele perdón a los alcarrizos. No, los alcarrizos que obligan gente. Voy a proponer. Debe Angeli pedirle perdón a los alcarrizos. Sí, no. Voy a proponer. Siga queriendo disparate. Voy a proponer que te claren personas no gratas en los alcarrizos. Adelante. Adelante. ¿Y usted qué opina de que ayudaba a los pobres, pero es un delincuente? Pero no robamos todo. ¿Y usted qué opina? Adelante. Buenas tardes. Dale pa'lante. Julio César Vargas por ese lado. Gracias. ¿Usted conoce a los alcarrizos? Sí, yo soy de los alcarrizos. Ah, ok. ¿A usted oye lo que dijo Angeli de alcarrizos? Sí. Ok. Mira qué pasa con la cuestión de Cristian Encarnación y Junior Santos. Aunque la gente no lo ve así, es por un asunto de fidelidad al PRM que la gente votó por Cristian Encarnación. Pero nosotros los municipios de los alcarrizos estábamos claros que Cristian Encarnación es prácticamente un delincuente. Eso es una ficha muy conocida ya. Pero votamos por él. ¿Por la coyuntura de momento? Gracias, hermano. Pero le voy a decir algo. Mira lo que él dice. Votamos por él sabiendo lo que eran. ¿Y usted qué opina? Adelante. Usted es de los alcarrizos. Buenas días, buenas tardes, buena mañana, de noche, como se diga. Dejele pa'lante, hermano. Oiga, señorita. ¿Quién les habla? Yo soy Jesús Floro. Yo tengo casi 50 años aquí en los alcarrizos. Cuéntelo, Jesús. Quien en verdad, en verdad hizo los alcarrizos fue Junior Santos. Cristian ha sido un político bien, chévere, porque lo conozco desde el 78 y ha ayudado a muchos pobres. Pero eso de que Junior Santos fue el asdrón. Yo no no puedo defenderlo porque no tengo los documentos para defenderlo. Se lo dijo un oyente, fue. Oiga, no tengo no tengo por qué defenderlo porque no tengo los documentos para defenderlo. Pero sí, le puedo decir, yo perteneco al bloque de junta de vecinos. De los alcarrizos, sí. De los alcarrizos. Y donde aquí había un sitio que un mosquito no podía pasar y Junior resolvió todos esos problemas. Además de eso, Junior, dondequiera que le estaban haciendo un trabajo, él lo supervisaba. Uno de los funcionarios más serios que hemos tenido aquí en el alcarrizos ha sido Junior. Gracias, hermano. Eso mismo que aclararle que quien dijo lo de Junior Sante que un ladrón no fuimos ninguno de nosotros aquí sino un comunícipe suyo que llamó un oyente. Que un error, un error tanto de Cristian Encarnación y de José Andújar fue haberse confiado del partido y de no haber sometido de acuerdo a todo lo que se dijo en campaña porque la campaña que se hizo fue fulano un delincuente fulano del partido no, ponle nombre que tú sabes quién fue. Exacto. Vamos a ser responsables por llevarse de Hipólito Mejía cuando Andújar cogió la alcaldía lo primero que preparó fue un expediente contra Francisco Peña Hipólito que es un zorrazo político por eso los otros dicen que Hipólito no es tema Hipólito sí es tema fue y se le plantó en la alcaldía a Andújar y le dijo de eso así muchacho y fue Hipólito después que le llevó a Francisco Peña miren el resultado lo mismo hizo los algarricos claro le dijo a Cristian a Cristian de eso así Hipólito de la línea de no perseguir de eso así mirenlo miren el resultado Hipólito es de la línea de sumar no digas de no perseguir de no perseguir porque inclusive hasta personas que hoy están aspirando deben agradecerle Hipólito que sea de esa línea pero eso sí claro y el pueblo se ha beneficiado de eso yo soy de la persona que creo que a medida que se va educando la población a medida que la población va adquiriendo mayor conocimiento le exigen más a los políticos y una cosa es por ejemplo que aquí en el Distrito Nacional tenemos personas que votan por un político y también votan por otro y son valorados por lo que son más que por el partido que vienen es el caso quizás de Faride Raful que Faride era votada muchísimo antes de estar en el poder el PRM como partido por el discurso que ella tenía en ese momento de ¿cómo que decirle? de representar realmente a la comunidad y que se sentían representados con ella entonces yo creo que en los alcarrizos hace falta que los comunícipes que están allá pongan un poquito más atención en los políticos que llevan porque no es verdad que usted tiene que votar obligatoriamente por el que le pusieron ahí tú tienes un tema por ejemplo hay personas que están bien yo por ejemplo si yo estuviera en el Distrito Nacional por diputado votaría por José Horacio porque es lo que yo entiendo un político honesto esto aquello pero hay gente que votan por otros pero tú estás hablando de personas con conciencia siguiendo los alcarrizos no mercaderes no 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 ustedes están maltratando los alcarrizos ustedes están maltratando los alcarrizos espérate no me hagan hablar de San Juan después que entraron a Piantini mi hermano se olvidaron de toda la periferia los sanjuéneos siguen votando por Feli Bautista quiero hacer la salvedad cuando digo esto no estoy hablando de los alcarrizos en todos los lugares hay personas que votan por un pica pollo y 500 pesos no estoy enfocándome en los alcarrizos yo soy de la base porque en los alcarrizos hay mucha gente muy trabajadora muy buena y que no vive de política ok ni coge 500 pesos y un pica pollo vuelvo y digo ustedes recordarán para hacer una reminiscencia que Cristian Encarnación sintió que el gobierno le movió la alfombra ya de forma pública en la inauguración del teleférico de los alcarrizos cuando el presidente de la república lo sacó fuera del plano de la foto siendo él la principal autoridad fallo protocolar no eso no fue fortuito un pantalón mamey no fue fortuito eso y cuando él ha vestido diferente pero cuando ha vestido Cristian diferente yo lo que no quiero llevarme en el bloque sin que Ángeles le pida perdón a los alcarrizos me gusta que la gente anda adecuada en eso no puedo opinar mucho Ángeles pídale perdón a los alcarrizos no para nada que se eduquen sobre sus candidatos no para nada